Ella, el otro día me dice, ¿leíste la entrevista con él? Y yo, ¿cuál? Y me habló de las dos entrevistas que dio Michael Clarke, ¿no? Ah, perfecto. Tanto con el diario Mercurio como con el diario La Tercera. Se nota ya la mano del nuevo gerente de comunicaciones para bien, ¿no? Hay una apertura, las... Puede ser una observación al respecto. Las conferencias de prensa son más amplias, van todos, bueno, etcétera, etcétera. Pero dejó hartas cositas esa entrevista. Ahora, yo voy a agarrar dos patitas. La del estadio, que la desarrollamos ya en profundidad ahora, voy a contar de este minuto. Pero primero, cortito, el seguir desmarcándose de que no hay representantes, que no hay otros dirigentes del fútbol chileno detrás, siempre apuntan a Victoriano Cerda. Yo lo que uno puede decir básicamente es, nosotros tampoco sabemos, pero él no puede decir que sabe, porque ahí es donde entra el fondo de inversiones. Lo hemos explicado latamente durante todo el 2021, pero un fondo de inversiones, uno no sabe quién está detrás del fondo de inversiones, y ahí es donde entran las dudas. Ese es el tema, básicamente, ¿no? Mira, yo creo que hay que entrar por tres planos diferentes que creo que son los que se han planteado en estas entrevistas del fin de semana. Lo primero es que son concertados. Sí, claro. Obviamente, entonces, salen los diarios o matutinos de circulación nacional porque quieren, desde la oficina de comunicaciones que lo asesoran y el cuerpo de comunicaciones propio Azul Azul, plantear una imagen del presidente Michael Clarke. Imagen que trata, por el lado de los contenidos, es el primer elemento que hay que evaluar, y ahí está el estadio, las reprimiendas públicas que le ha hecho el rector Vivaldi, las finanzas al respecto, si es que es negocio o no es negocio, las situaciones de los representantes, Felicevich y Cerda, en este caso dueño de Guachipato, y la propiedad de la U. Y, por cierto, lo del estadio que enseguida nos vamos a meter en profundidad. Pero está la otra parte del mensaje que siempre hay que contemplar, y que hoy día, hoy por hoy, es gran parte de cómo se construye un mensaje público, y es el siguiente. Si usted va al detalle, yo escuché comentaristas, leí varias de las repercusiones, está construida toda la entrevista, en la tercera y en el Mercurio, desde lo emotivo, lo emocional, desde la panza, si usted quiere. Todas las respuestas que hay en propósito, ahí está el detalle, y el tercer factor, porque tiene la forma, fue escrita. Los colegas escribieron y pudieron contestar a través de, o preguntar, o repreguntar, o ir a la contrapregunta, solo de manera escrita. No es face to face. Eso le quita toda la gracia, eso le quita todo el vértigo, y toda la espontaneidad que debe tener una entrevista como tal. Pero ya, concedamos. La dieron con preguntas y contrapreguntas, pero siempre escrita. Pero todas las respuestas, coque, fueron construidas desde el punto de vista de la emotividad. Dice que es hincha de la U, que su familia, completamente es hincha de la U. Incomprobable. Que, más allá de los negocios, es decir, un tipo exitoso en el mundo financiero, en el mundo de los negocios, le da lo mismo si va a perder plata, como fue su antecesor Heller, porque él es hincha de la U. Apela en todos los sentidos, cada una de las respuestas que usted puede realizar en ambas entrevistas, a la fibra, no a la racionalidad. ¿Por qué? Porque si entraba a la racionalidad, era muy difícil de construir un discurso para contraargumentar, por ejemplo, las dudas sobre la propiedad. El primer elemento, entregó nuevos nombres. ¿Y por qué entregó nuevos nombres en esta entrevista, si se lo venían preguntando hace cuántos meses ya? Se llamó mucho ya. Los entregó hoy día, en circunstancia que el rector de la Universidad de Chile, Enivivalde, se lo preguntó a través de dos cartas que fueron públicas. Luego, desde la emotividad, trata de instalar una especie, alguien por ahí en la tarde lo calificó de soberbio. Yo creo que no, no hay soberbia, pero él trata de instalar una especie de imagen de inmaculado. Yo no soy de los que estaban, yo no soy del mundo del fútbol, vengo de afuera, porque estudié este cuento desde afuera y lo voy a tratar de arreglar, porque creo que metiendo las lucas respectivas, aseguro un proyecto deportivo. Y él dice que este año dejan de perder plata, y que en lo que viene van a asegurar éxitos deportivos. ¿Cómo olvidar que llegaron diciendo que iban a poner cinco palos verdes, no? Digo, porque para los que tienen muy mala memoria, Chile, país de mala memoria. Y finalmente, desde el punto de vista emotivo, trata de instalar una idea de la posverdad. La posverdad, como lo explicamos en el capítulo pasado, es a partir de contenidos que son falseados y que quieren construir una realidad que no es cierta. Pero todos los cuestionamientos a los directivos de Azul Azul, entre ellos a Michael Clark, actual presidente de Azul Azul, han sido sobre la base de actuaciones que ellos han ido acometiendo. Fueron ellos los responsables de la campaña que los tuvo a siete minutos de descender. Son ellos los que tienen a Auber. En la perspectiva del argumento emocional, dice que Auber es uno de los máximos dirigentes del fútbol chileno que conoce como nadie a la Universidad de Chile, que no es responsable. Y por último, cierro, para pasar la pelota, dice que si hubiese descendido la Universidad de Chile, lo construye también desde el... o emotivo, desde el corazón, desde la guata, si usted quiere, la parte de la fibra, digamos, dice, yo no hubiese renunciado. Eso es no conocer el fútbol en ninguno de los casos. Si la U bajaba en aquel partido, en el estadio se iba. En el estadio se iba. Es no conocer el fútbol. Por lo tanto, no es que estés menospreciando esta construcción que hace la Oficina de Comunicaciones y el aparato de comunicaciones de Azul Azul. No lo estoy despreciando. Estoy diciendo que lo que instalaron, el factor emotivo en estas dos entrevistas, es a lo que están apelando. ¿Por qué apelan a lo emotivo? Porque cuando entramos a lo racional, se pisan los pies, los callos, como usted quiera decir. No, vete, balazos en los pies, digamos. Balazos en los pies con todo. Punto por punto, ¿ah? Con un tema racional, tal como dice Víctor Gómez. Y después cuando entramos a la racionalidad, entramos con un tema que ya es caballito de batalla.